Lourdes Martínez y Martínez Garza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenido. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 13 de septiembre del 2014. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Toño, muy buenos días. Hola Lourdes Martínez, muy buenos días a todo el auditorio. Hoy se conmemora a los niños héroes de Chapultepec, seis cadetes militares que murieron intentando defender a la patria de una invasión estadounidense en 1847. Saludo a toda la clase trabajadora del país y a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricista en Resistencia, y a todos los bomberos de la República Mexicana. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Hoy Martínez Parsa nos encuentra con nosotros, está en comisiones sindicales, pero desde aquí le enviamos un afectuoso saludo y le deseamos lo mejor. Ya en la información, el 60% de los trabajadores mexicanos no tendremos derecho ni siquiera a obtener una pensión de salario mínimo con el sistema de administradoras de fondos de ahorro para el retiro, AFORES, que fundamentalmente consiste en un modelo de inseguridad social. Pasamos del modelo de seguridad social al de inseguridad, así lo afirmó la asesora de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Senadores, Odilia Ulloa Padilla. Durante su participación en los festejos del 50 aniversario del Sindicato Único de Trabajadores de la Energía Nuclear, con la conferencia Las Reformas Neoliberales y la Seguridad Social, dijo que en las letras chiquitas de los contratos con las administradoras de fondos de ahorros para el retiro, los trabajadores podrían quedarse sin un centavo, porque se establece que si sus recursos se pierden en la bolsa de valores, no es responsabilidad de las AFORES. La gran mayoría de trabajadores, millones de trabajadores en este sistema, no va a completar los requisitos, sobre todo si la economía sigue como sigue de cotizaciones. ¿Por qué? Porque el mercado de trabajo es muy inestable. Explíquense ustedes por qué hay 50 millones de cuentas en las AFORES, de las cuales solo alrededor de 18 son activas. Ahorita hay 16 millones de trabajadores, 16.5 millones de trabajadores afiliados al Seguro Social, ahorita, de trabajadores permanentes y eventuales. 10 millones, 11 millones de permanentes, los restos son eventuales. Esos eventuales son trabajadores del campo, de la construcción. Jamás van a haber una pensión. Y la gran mayoría no va a tener una pensión. Y quienes lleguen van a ser pensiones muy, muy, muy bajas. En cambio, las ganancias son para las AFORES, que en los 17 años que han estado operando, se han embolsado 228 mil millones de pesos por el manejo de las cuentas de los trabajadores. Eso se debe a que el único que pierde son los trabajadores. Las AFORES siempre ganan porque cobran altas comisiones. El trabajador promedio, con 5 salarios mínimos, va a tener una pensión del 28.5% de su último salario. No del 100, las trabajadoras van a tener como monto de pensión el 25% de su último salario. Entonces, pasamos de un modelo basado en contrato social a un modelo de contrato privado. Ahora, la lucha del trabajador bajo este sistema es una lucha cuerpo a cuerpo. Es una lucha en la que se te aparecen, si bien les va a contratos mercantiles, con letra chiquita, y cada uno de nosotros en la soledad más solitaria tiene que ver las letras y decir yo te voy a administrar tus recursos, los voy a invertir. Claro, la primer cláusula, ustedes si tienen su contrato de AFORES, van a ver, con letra chiquita que dice, si pierden, no es responsabilidad del administrador. Los trabajadores de salario mínimo jamás podrán alcanzar el derecho a una pensión digna, advirtió la asesora de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Senadores, Odilia Ulloa Padilla. Por cierto, esta fue una semana en que representantes de derecha e izquierda abogaron a favor del incremento al salario mínimo, como nunca en la historia. El Partido Acción Nacional, el PAN, que se fundó para proteger los intereses patronales, hoy ha desplegado una campaña intensa a favor del incremento al salario mínimo. Tiene las bardas pintadas en toda la Ciudad de México con la consigna de salario digno para el trabajador. Y el jueves 4 de septiembre del 2014 entregó a la Cámara de Diputados dos millones de firmas para que se apruebe una consulta popular que ellos están proponiendo como pregunta para las elecciones de 2015 si estamos de acuerdo en el aumento al salario mínimo. Pero eso se debe interpretar como una campaña electorera, así lo advirtió el coordinador colegiado del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, el maestro en Economía, Luis Lozano. En entrevista con Frecuencia Laboral, recordó que durante los dos sexenios que gobernó el PAN en México, lo que hizo fue afectar los derechos de los trabajadores, provocó el desempleo masivo de mineros y electricistas para favorecer a los empresarios y no se registró aumento salarial real. El maestro Lozano, investigador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, el CAM, señaló que de acuerdo a sus estudios, la pérdida del poder adquisitivo fue del 40%, hasta el último año en que gobernó el PANista Felipe Calderón. El Partido de Acción Nacional, el PAN, sobre la consulta para que se tenga un salario mínimo digno, es una posición que tienen ellos ahorita, pero en el ámbito del oportunismo en todos los sentidos, porque ellos históricamente, desde su origen, siempre han defendido a los patrones. Hoy, como seguramente se viene el juez electoral el año próximo, dan una imagen falsa, pero realmente ellos defienden al capital. O sea, esa fue la razón de ser del Partido de Acción Nacional y sigue siendo. Y entonces pienso que esa consulta, pues, es un tratar de atraer votos para el año próximo. Maestro, el Centro de Análisis Multidisciplinario hizo un estudio a finales de la era de Calderón, en el que decían que en toda esa gestión del Partido de Acción Nacional, el salario había perdido 40%. Efectivamente, o sea, cuando estuvo Calderón, a los que les aumentó muchísimo el ingreso, fue a las fuerzas de seguridad, a la policía, al ejército, cerca del 100% de incremento al ingreso. Situación que no se ha dado con los que viven de su trabajo. Por su parte, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, entregó el martes 2 de septiembre del 2014, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, su propuesta para que deje de utilizarse el salario mínimo como parámetro de multas y aumentos a otros precios. El secretario de Desarrollo Económico del gobierno del Distrito Federal, Salomón Chertorinsky, dijo ante los senadores que recibieron la propuesta que ellos hicieron del salario mínimo para que deje de ser un parámetro para las multas, recargos y demás, porque eso merma todavía más el poder adquisitivo debido a que aumentan los precios. Pero dice que en México el salario mínimo en realidad es un parámetro de reproducción de la pobreza y reporta una pérdida global del 75%. Además agregó que ya se están recuperando los empleos que se perdieron en la Ciudad de México durante la era del panismo, ¿no?, de los gobiernos panistas. Sin embargo, están recuperándose los empleos, pero con salarios más bajos y con prestaciones más bajas también. ¿Pero de cuánto debe ser el incremento al salario mínimo para que cumpla los requisitos que establece la Constitución mexicana? El investigador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, Luis Lozano, dijo a frecuencia laboral que el salario mínimo constitucional debe de ser, escuche usted, de mil pesos diarios. ¿Cuál debería ser el monto de un salario digno? Hay varios estudios que señalan que debería de ser de aproximadamente el salario mínimo diario de alrededor de mil pesos diarios para poder comer, vestir, calzar, pagar renta, pagar transporte, para el trabajador y su familia. Pero es quien va a ganar mil pesos diarios. Aquí ahorita es el salario mínimo. Aquí en esta hora son de 64 pesos 25 centavos. Pues eso es un salario miserable. Fíjate, se está hablando del salario mínimo, de que se incremente, pero nadie habla de que bajen los altos salarios de los funcionarios públicos. Y ya se presentó el presupuesto o la propuesta del gobierno federal para el presupuesto 2015 y los altos salarios siguen altos. O sea, no se les bajó ni un quinto, a pesar de que desde el 2011 se aprobó una ley o varias leyes que se dieron en llamar ley de salarios máximos, que se supone nadie iba a ganar más que el presidente de la república, que son en teoría 150 mil pesos. Pero tenemos funcionarios públicos como los ministros, los magistrados, los consejeros electorales, entre otros, ganando 500 mil y hasta 600 mil pesos al mes. Entonces, bueno, pues yo me he dado a la tarea de que en todas las conferencias a donde voy y se está hablando del presupuesto, les pregunto que si se va a aplicar esta ley de salarios máximos, que se aprobó en la Cámara de Diputados, luego se aprobó en la Cámara de Senadores con cambios y está congelada en la Cámara de Diputados, porque regresa cuando tiene cambios y la tienen que volver a revisar y aprobar. Entonces, no la ratificaron y por lo tanto está congelada. Y se había dicho que desde 2012 se iba a aplicar para que ya no tuvieran esos salariazos de 600 mil pesos los altos funcionarios públicos. Pero hasta la fecha, pues es letra muerta. Y bueno, pues le pregunté a Miguel Barbosa y me dijo que efectivamente se va a aplicar. Y también le dieron una conferencia a los periodistas y dijeron que van a promover. Que primero se apruebe y se aplique en este presupuesto 2015. El despertar del gallo del día de hoy es, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué se entiende por trabajo digno y decente? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com Y en otra información, el derrame de 40 mil litros de ácidos tóxicos en el río Sonora y Bacanuchi, en Cananea, allá en Sonora, por parte del grupo minero más rico del país, la Minera México, ya está provocando una crisis social y política en esa zona del norte del país y hasta a nivel nacional porque el licenciado Osorio Chong tenía una reunión con el gobernador de la entidad y se suspendió porque acusó él al gobierno federal, el gobernador de Sonora, de que no está haciendo nada para que se repare el daño en esa zona por parte de Minera México. Entonces dijo Osorio Chong, bueno, no hay condiciones para el diálogo y ya no hubo diálogo. Pero también se está generando crisis social porque la gente no tiene agua para tomar. Y bueno, pues estamos viendo que está aumentando esta crisis. Así es. El licenciado Jesús Luna, quien brinda asesoría legal y gratuita al auditorio de frecuencia laboral, fue a Cananea y está en el teléfono para reportarnos los testimonios que recabó. Buenos días, licenciado, ¿cómo está? Muy bien, Lulú. Buenos días, coño. Buenos días. Pues platíquenos qué vio por allá. Ah, bueno, pues lo que pasa es que aquí en Hermosillo se vive una etapa de impunidad, corrupción y desesperación, sobre todo a partir de que ocho pueblos, al igual que en Cananea, están pasando por una situación de desesperación por la falta de agua e incluso de alimentos y trabajo. Mientras el gobernador Padres se le está investigando por una represa que hizo en su propiedad y también lo que se nota es un ambiente de crispación social, sobre todo en Cananea, ya que la inspección 65 de los trabajadores mineros que tienen un conflicto laboral desde hace siete años con población civil de Cananea decidieron impedir que la minera siguiera produciendo por qué se sigue sin hacer nada respecto a la alta contaminación que existe. Lo que hemos encontrado es una situación verdaderamente dramática, ya que una parte de la población se les ha detectado cáncer en la piel por la alta contaminación que se está dando, no solamente de ahorita, sino de hace tiempo. Y la empresa lo que está realizando es abrir nuevas puertas para que ingresen principalmente personal que contrata a través de outsourcing, de personal del sur de México y de Centroamérica. Pero lo más preocupante es que el gobierno federal, a través de la policía federal, le está dando protección, pero también coexistiendo con la seguridad particular. Seguridad particular que incluso en las calles andan armados, luciendo el armamento e impidiendo que la población pueda circular sobre algunas zonas cercanas, principalmente en los ojos de agua que tiene Cananea. Para que sea una idea, en Cananea tienen actualmente dos pozos de agua, mientras que la minera tiene 163 pozos. ¿Qué es lo que se está haciendo? Hasta la presente fecha, solamente se han otorgado algunas ayudas, pero principalmente a personas que se dedican a la producción mayor, es decir, ganaderos. Se les da una asistencia de 20 mil pesos, pero al resto de la población no se les está dando absolutamente nada, incluso el agua en algunos casos no les llega. Ayer precisamente en la ciudad de Hermosillo se hizo una manifestación de poblaciones cercanas al río Sonora, exigiendo que se les dote cuando menos de agua. Se tiene pensado, por parte de la sección sindical de 65 de Cananea, dar a conocer a nivel internacional la situación actual de contaminación. Según algunos, e incluso algunos medios, están divulgando que Minera Cananea está resolviendo el problema porque se está dedicando a la limpieza. Pero según pudimos constatar personalmente, son unos cuantos trabajadores y solamente están haciendo la limpieza para la foto y en las orillas de los ríos. Cuando a los ríos, bueno, sabemos que no tienen una tubería ni mucho menos, y la penetración en esos ríos se teme que incluso llegue a contaminar a la capital de Hermosillo. Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Licenciado Luna, nos decía usted que había guardias blancas. ¿Cómo está ese asunto? Sí, le decía que la sección 65 de los mineros y ciudadanos decidieron tomar las puertas de entrada, ingreso y salida de la minera con el propósito de evitar que siga produciendo porque no se han tomado las medidas adecuadas para evitar la contaminación o que siga la contaminación. Para lo cual, la minera o la representación patronal de las mineras, de la minería, lo que han estado haciendo son puertas alternas. Y a través del tren están sacando la producción. Entonces es muy frecuente ver cuadrillas de guardias, de personas guardias, que no representan o no están representadas en ninguna corporación policial, ni de Espartán ni Federal, armados, que van recorriendo las vías y si a algún ciudadano se le ocurre por esos momentos pasar por las vías, inmediatamente les cortan cartucho para que se vaya de ahí. Para garantizar que saquen la producción. Así también están en las entradas que están haciendo o abriendo la minera y ahí es muy frecuente ver policías o civiles, policía privada, armada, lo cual la constitución por ahí en algunas calles de Canamea se pueden encontrar a estas personas. Incluso en el hotel que yo me spedé estaban dos personas civiles totalmente armadas mostrando el arma a la vista, lo cual ya refleja una situación bastante contradictoria con lo que marca desde ahí tanto estatales como federales. según algunos habitantes aproximadamente ellos calculan que hay unos 700 guardias privados que están armados y son los que andan cuidando el patrimonio de la empresa minera. Y también nos decía que hubo un mitin allá en Mosillo para reclamar justicia. ¿Cómo fue el mitin y quién lo encabezó? Bueno, no son habitantes de algunas poblaciones y el mitin se hizo porque el día jueves hubo una reunión de los alcaldes con la representación del Grupo Minero. El Grupo Minero de Germán Garrea, que como todos sabemos incluso ahorita está compitiendo para adquirir un canal de televisión abierto, aquí incluso de broma dicen que también quiere contaminar la mente de los ciudadanos. Sus representantes legales acudieron y les pusieron como condición que sí van a dar ayuda a los pobladores e incluso mencionaron cantidades que van entre 2.000 y 3.000 pesos que les darían a los pobladores y garantizaron el suministro de agua, pero las condiciones que no hicieran declaraciones y mucho menos que hicieran manifestaciones. Ante lo cual el presidente de Bacocchi se salió, él no sufre acuerdo con esta imposición y fundamentalmente la población que se manifestó de este poblado en la capital de Mosillo. Por dos cuestiones muy concretas. Una solicitando que se les prevea de agua porque hay una escasez de agua según los habitantes y sobre todo porque bueno, pues también ya se le está faltando la provisión de alimentos y lo más importante son poblaciones que viven del comercio. Incluso en una población nos decían que casi diariamente están tirando aproximadamente 40.000 litros de leche porque la gente no quiere consumir los productos de esas poblaciones. Y esa fue la razón de la manifestación. Lamentablemente aquí en Hermosillo, la ciudadanía en general, muy poca es la que ha logrado adherirse y manifestarse también por una solución pacífica. No obstante que existe la posibilidad de que dentro de muy poco tiempo también el agua que surta a Hermosillo también llegue contaminada. Licenciado, nos llegó aquí un correo electrónico que detuvieron a un dirigente, un vocero de la comunidad Yaqui, que está reclamando que se les respete su derecho al agua porque el gobernador la quiere canalizar toda hacia Sonora y dejándolos a ellos sin el vital líquido. ¿Tiene información allá de primera mano? Sí, incluso ayer nos enteramos que en una población que transita entre Ciudad Obregón y la capital de Hermosillo tomaron la carretera para exigir la liberación de ese dirigente. Creo que se ha pedido Luna. No es familiar mío, por supuesto, pero a ese dirigente lo detuvieron. Pero hasta donde se sabe, él es un representante de alguna parte de la comunidad Yaqui, en la cual lo que están tratando es que este líquido que surta a esa zona no se lo sustraigan hacia la capital. Y esa es la situación que hasta el momento yo tengo noticias de eso. Muchísimas gracias, licenciado Luna. Efectivamente se llama Mario Luna y fue detenido el 11 de septiembre a las 9.40 de la mañana allá en Sonora y fue detenido por gente vestida de civil que no presentaba ni orden de aprehensión ni nada. Y parece que le están ahí fincando algún delito penal, porque a todos los líderes que encabezan demandas sociales los acusan de delitos que la mayor parte de las veces se demuestra que no cometieron, pero mientras los desactivan los meten a la cárcel y en lo que tienen para pagar a un abogado y si pueden salir desmovilizan las luchas sociales. Efectivamente, Luna, así es. Bueno, pues nos vamos a más información, licenciado. Muchas gracias por su reporte y esperamos, si nos lo manda por escrito, con mucho gusto acá lo publicamos. Tenemos más información, pero antes quiero darle saludos a David Muñoz, que está en los controles técnicos, al Popeye Joel Hernández, que la semana pasada, pues dobles saludos porque ya no le dimos los saludos. También está aquí Edgar García de las prepas del DF con nosotros. Visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com y tenemos por aquí una llamada. Así es, nos habla Víctor Manuel y nos dice que felicidades todo el programa y el promocionario de los ambulantes que pregunta sobre los incentivos para los ambulantes. Mejor que se les den los derechos a los trabajadores. Me está llegando aquí un correo urgente del licenciado Efraín Arteaga. Ustedes saben que es quien encabeza a la Coordinadora Binacional de Exbraceros y nos está diciendo que ya recibieron un comunicado de la Secretaría de Gobernación porque a ellos el presidente Peña Nieto les quitó el pago de su propio dinero, o sea, de sus ahorros para el retiro. El gobierno lo recibió en 1974, se desapareció ese recurso y ahora no se los quieren pagar, pero no lo incluyó ni en la partida presupuestal de 2013 ni en la de 2014, se los desaparecieron. Pero es dinero de ellos, no es dinero ni del gobierno, ni de los contribuyentes, ni de nadie. Entonces nos está diciendo el licenciado Efraín Arteaga que me envía varios archivos adjuntos de una notificación que le hizo el licenciado Gerardo Bernardo Cubría Bernardi, encargado de los trabajos del Fideicomiso 10.230 del Fondo de Apoyo Social para Exbraceros Migratorios Mexicanos, en relación a una sentencia que emitió un juez el 27 de marzo pasado para que les paguen, para que les regresen su dinero. Y dice que, bueno, le están diciendo que sí, pero no le están diciendo a los que les tocaba que les pagaran en 2013 y 2014 qué va a pasar con ellos, ¿no? Y dice él que se trata de 40.087 exbraceros. Y la urgencia es porque muchos de ellos, pues ya están muriendo y no van a recibir en vida el dinero que les corresponde porque es dinero de su salario que ellos ahorraron semana con semana. Ya está la información. Si quieren comunicarse con Efraín Arteaga, llamen. Su celular es 045-492-117-5735. Ellos tienen previsto hacer una manifestación en próximas fechas. Hoy se encuentra aquí un profesor universitario del Estado de México. Bienvenido al RIN Laboral. El RIN Laboral. Bien, pues muy buenos días, licenciada María López Martínez. Muchas gracias por el espacio y a su amable auditorio igualmente. Mi nombre es Mario Obando Calleja. Soy académico de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Con, pues ya, más de 20 años de haber iniciado mis servicios en dicha institución. Y justamente nos encontramos aquí presentes porque estamos conmemorando justamente un aniversario de haber sido despedidos injustificadamente por el rector Noé Molina Rusiles. Un personaje que, pues a todas luces, al ver que los académicos de la universidad estábamos estableciendo una serie de acciones para que la universidad fuera atendida nuevamente con prioridad en su actividad académica, pues no le quedó otra más que actuar visceralmente y provocar este despido injustificado. Por lo cual, en agosto del año pasado, ocho académicos sufrimos esta situación de atropello laboral. Ya que nosotros tenemos un estatus sindicalizado, un contrato por tiempo indeterminado y como lo mencioné hace un instante, en varios casos ya hasta 20 años o 15 años de servicio dentro de esa institución con un prestigio que nosotros hemos cuidado en nuestra actividad profesional y que, lamentablemente, Loé Molina Rusiles, pues solamente para, entendemos, cometer más atropellos hacia la comunidad académica, estudiantado, profesores y administrativos, pues actuó de esta manera para efectivamente tratar de desarticular todas estas actividades que, respetuosamente y siempre en el ámbito académico, habíamos estado llevando a cabo. Nos conmemoramos este aniversario, pero también deseamos manifestarle a toda la ciudadanía y especialmente a la comunidad de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, como institución pública del Estado de México, que nos mantenemos en pie de lucha, trabajando y justamente atendiendo los frentes que nos corresponden como son el Frente Social, el Frente Mediático, el Frente Laboral, el Frente Sindical y, por supuesto, también el Frente Jurídico. Estamos aquí, hemos seguido avanzando satisfactoriamente y pues sólo por mencionar que efectivamente la actitud de Loé Molina Rusiles corresponde a un actuar con bajeza. Podemos citar que actualmente él aperturó una carrera, la de aeronáutica, y la está ofreciendo en, pues prácticamente, covachas o chozas con techos de lámina. Imagínense ustedes en una institución de nivel universitario que pretende ostentar una certificación de calidad, que tengamos esas condiciones. Y para sumarle a esto, que se presenten de manera casi permanente prefectos alrededor de esas chozas para garantizar y asegurar que los alumnos están tomando las clases, que los profesores las están dando, aunque en muchos casos tienen jornadas de una misma asignatura de varias horas, lo cual resulta totalmente antipedagógico. Entonces nos encontramos en que él pretendió más que establecer o impartir una nueva carrera, pues mantener ahí un campo de concentración como es posible. Y podemos señalar más situaciones. Estamos platicando con el profesor Mario Bando. Él está denunciando, pues, que fueron despedidos injustificadamente de una universidad del Estado de México y las condiciones en las que estaban operando, ellos estaban reclamando mejores condiciones salariales, mejor pago ante, pues, la situación que enfrentan los maestros de que se ha deteriorado su nivel de vida. Fueron despedidos. Y, bueno, entre otras cosas, han denunciado que se utiliza la universidad como trampolín político. ¿Cómo está eso? Pues, sí, licenciada Martínez. Efectivamente nosotros estamos conmemorando un aniversario de lucha desde fuera de la universidad, pero en realidad tenemos ya varios años de lucha desde dentro de la universidad, porque efectivamente hemos visto cómo desde hace efectivamente varios años la atención prioritaria de los directivos que han llegado, los rectores en este caso, pues se ha distraído y no se ha orientado principalmente a lo que debería ser el quehacer académico. Y hablamos de docencia, investigación, proyectos, vinculación con el sector productivo, publicación, difusión, etc. No tienen la menor idea de todo el espectro que corresponde a una universidad y, por ende, esta lucha ha condicionado a Noemolina Rusiles, que es el actual rector, a decir, no quiero saber nada de esto, mejor despido a los maestros y después nos arreglamos a ver cómo resolvemos. Insisto, hoy las condiciones, solo por citar la flamante carrera nueva, pues la están aperturando en condiciones de un campo de concentración. Reitero, pues, que estamos conmemorando este aniversario y que la lucha la hemos dado en varios frentes. Agradecemos a medios como el de ustedes que nos han dado espacio para hacer esta denuncia y darle un seguimiento. También hemos trabajado con sindicatos como de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior, Investigación y Cultura, la Censuecí, Chapingo, Soutin, Situam, que nos han estado acompañando en esta lucha. Y en la parte jurídica, por supuesto, pues también hemos visto algunas cuestiones que resultan aberrantes, como que Noemolina Rusiles nos acusa que lo violentamos, lo agredimos el 21 de junio cuando llegó el gobernador a la universidad y tenemos evidencias de que nosotros a quien vimos en ese día fue al gobernador justamente y no a él, y que también lo agredimos y lo violentamos el 22 de julio, día en que según la Gaceta de Gobierno, pues era día de vacaciones, increíble. Vamos a seguir pendiente de su caso. Si nos mandan su denuncia, con gusto se las publicamos en una página solidaria de www.frecuencialaboral.com www.frecuencialaboral.com Y hay broncas en las escuelas de Nuevo León porque les adelantaron un asunto que se supone iba a ocurrir dentro de dos años, que era que en el examen de admisión de nuevos profesores se iba a incluir a universitarios. Eso iba a ocurrir dentro de dos años, pero ya lo hicieron en Nuevo León como programa piloto. Ahora la Secretaría de Educación Pública les está pidiendo a los profesores normalistas que ayuden a sus compañeros egresados de la universidad y les den capacitación. Eso porque hicieron el examen adelantando, como les digo, el trámite para seleccionar a los nuevos profesores de primaria y a los universitarios, egresados universitarios que seleccionaron dejando fuera a los normalistas, tienen problemas para dar clases. Sí pueden saber de su materia, pero no es lo mismo estar frente a grupo y están enfrentando muchos problemas. Vamos a escuchar lo que nos dijo un profesor adscrito al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero afiliado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Mi nombre es Faustino Celestino Martínez. En este periodo que se inició de evaluación, han obtenido su plazo de ingreso como idóneo, el término que utiliza la SEP, muchos universitarios, y esto ha desplazado a maestros normalistas. Pero ahora resulta que la Secretaría de Educación está haciendo el llamado y está en las escuelas insistiendo para que los maestros normalistas tutoriemos a los universitarios en contraturno. Es decir, si tú trabajas en la mañana sería en la tarde y sin paga. Al final te prometen del año escolar dos mil pesos, pero muchos dudan de esa situación. De hecho, la mayoría de los maestros están rechazando esto porque consideran un agravio. Eso es por un lado. Y por la otra es que esta aplicación de la ley está fuera de lugar porque esto establecía que por lo menos este año y el próximo no se iban a admitir universitarios hasta el siguiente. Y resulta que aquí, no sé si como plan piloto o lo que fuere, le están adelantando la aplicación de esta evaluación, quitando a los normalistas la oportunidad que tendrían de ingreso. Hay por ahí ya manifestaciones de descontento de los normalistas y de docentes y que ahora ya le está cayendo el 20 a los maestros y aunque no fueran de la gente, que es un agravio de quitarte derechos que ya por años habíamos tenido. Hay compañeras que son directoras, nos ha platicado una compañera y dice, no, pues todos los días a los maestros que no son normalistas, todos los días les pasa algo, desde no saben cómo controlar la disciplina. Prevención Laboral con el Bombero Peregrino Hola, muy buenos días, les habla su amigo el Bombero Peregrino. Hoy les platicaré sobre los riesgos de incendio en las fiestas patrias. En estas fiestas del 15 de septiembre se incrementan los incendios de casa habitación en un 20% en el Distrito Federal. Esto es por el uso de fuegos pirotécnicos durante la noche del grito de la independencia, principalmente por las luces y cohetones que suben muy alto y luego caen todavía prendidas sobre los techos de las casas o se meten por las ventanas y se encuentran un buen combustible, empieza el incendio. La recomendación es que si va usted a salir de casa para celebrar las fiestas patrias, cierre bien sus ventanas y en la medida de lo posible proteja la madera o cualquier otro combustible que tenga en su azotea para evitar estos incendios. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrinorojo arroba yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. En otro tema, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, compareció ante el Senado de la República el martes 2 de septiembre del 2014 para la glosa del informe presidencial y ante los reclamos del senador Manuel Bartlett y de otros senadores en el sentido de que el país está militarizado, dijo que el ejército seguirá operando en distintas regiones del país. Sigue el ejército, hoy sigue en diferentes regiones del país y quiero decirle que seguirá hasta en cuanto podamos llegar al objetivo fundamental de la profesionalización. Esto quiere decir generar instituciones que permitan que en materia de seguridad lo mismo suceda, la misma protección tenga el ciudadano en el sur, en el golfo, en el pacífico o en el norte o en el centro de la república. Que no haya diferencias y que permita sentirse a la sociedad mexicana segura, que permita sentirse en las libertades que merecemos todos los mexicanos. Seguirán ahí, por supuesto, los miembros de nuestro heroico ejército mexicano, de la Marina Armada de México, de la Policía Federal. Estarán ahí. El secretario de Gobernación también dijo que seguirán los operativos para que los migrantes centroamericanos que no tengan documentación para cruzar legalmente la frontera de México en el sur y en el norte hacia Estados Unidos, seguirán siendo repatriados. El funcionario se comprometió a respetar sus derechos humanos, aunque hay denuncias de organizaciones no gubernamentales que aquí hemos presentado, de que los migrantes son detenidos, agredidos y tratados como delincuentes. En otra información, la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica se reunirá hoy a las 10 de la mañana para definir si realizan demanda colectiva contra la Comisión Federal de Electricidad por los altos cobros de luz. El jueves 4 de septiembre, encabezados por Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas y otros dirigentes de la nueva central de trabajadores, realizaron un mitin afuera del Senado de la República. Ellos se reunieron también adentro en el Senado entre una comisión encabezada por Martín Esparza y otros dirigentes de la nueva central de trabajadores. En esa reunión estuvo Alejandra Encinas, Luis Sánchez, y demandaron que se discuta y apruebe la iniciativa de ley para considerar a la energía eléctrica un derecho humano, para que se anulen los cobros excesivos de luz y se dé el borrón y cuenta nueva, y que el cambio de medidores que pretende hacer Comisión Federal de Electricidad ahora con la nueva ley de CFE, pues no le cueste a la ciudadanía, ¿no? Si lo va a hacer la CFE, pues que lo pague la CFE. Nosotros creemos que no debe cobrarse absolutamente nada a los usuarios porque es responsabilidad del prestador de servicio instalar y asumir el costo de los medidores de luz. Lo que pasa es que lo que subyace acá es una doble trampa. Quiere establecer que el usuario pague el medidor, pero además instalar medidores de prepago para que se haga pago anticipado el consumo, lo cual es una vitalidad, siguiendo la mala tradición del paquete amigo en las llamadas telefónicas, donde pues se subsidia con anticipación a una empresa privada, en el caso de Telmex y en este caso a una empresa que se está privatizando, que es CFE. Este fue Alejandro Encinas, senador por el PRD, como le digo también ahí estaba Luis Sánchez, y bueno lo que se concluyó es que están avanzando, porque ahora ya parece ser que CFE está aceptando que no va a cobrar los medidores, pero yo fui a un curso de capacitación, un curso básico de electricidad, pero entre las cosas que se dijo ahí es que va a haber cambios de medidores y los va a pagar la ciudadanía. El usuario los va a terminar por pagar, pero aparte de los medidores que ahorita les están cobrando, dentro de un año o dos les van a quitar esos mismos medidores que ya pagaron y les van a vender otro nuevo para generalizar a todos. Sí, porque ahora hay una nueva norma, norma de calidad, ¿no? De la CFE, que se llama NOMCFE y tiene un número, y que consiste en que todos los medidores que tengan una tabla atrás, todos esos ya no van a funcionar. No cumplen la norma. No cumplen la norma. También la norma oficial mexicana 001. ¿Y cuál es la nueva norma? Tú sí te lo aprendiste bien. Bueno, ellos están diciendo las características de lo que es la MUFA. Debe ir a 1,80 de altura y después de ahí para 3 metros de la banqueta hasta la parte más alta del tubo, donde recibe la cometida de CFE. Pero esa MUFA no cumple la norma del tamaño donde va a ir el medidor. Y los nuevos medidores van a requerir una nueva MUFA, que se la van a cobrar al usuario. También hablaban de una varilla que debe ir enterrada. La varilla de tierra. Y que esa varilla no la tiene nadie, o casi nadie, ¿no? O sea, también vamos a tener que comprar nuestra varillita y nos la van a cobrar. Y en algunos casos van a ser dos varillas, dependiendo la zona, el terreno, si está seco, si es muy húmedo, en fin. Y el interruptor no debe ir vertical, como hay muchos en muchas casas. O sea, no debe ir un medidor abajo de otro. Así es. Sino deben ir horizontales. Todos los que vayan uno abajo de otro, los van a quitar. En cuestión de medidores. Y la caja de interruptores debe ir aterrizada también. Yo sé que sí aprendimos de nuestro curso. Claro que sí. Hay que estar al pendiente porque nos lo van a cobrar. Y nos va a cobrar, además, quien nos lo ponga. Porque van a utilizar electricistas particulares. O sea, cada quien va a tener que ver con quién contratar, quién le ponga el nuevo medidor. Que cumplan la norma. Hay que seguir insistiendo en que si eso quiere Comisión Federal de Electricidad, porque lo aprobaron en el Senado y en la Cámara de Diputados, y ya se publicó, ya es ley, pues que lo paguen ellos. Ellos son los que quieren. Ellos cambiaron la norma, pues ellos que lo paguen. Estás escuchando Frecuencia Laboral, con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Lo invitamos también a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com donde usted va a poder leer lo que se dijo aquí por parte de nuestros invitados, tal como ellos lo dijeron, o tal como ellos lo escriban, porque se los publicamos en páginas solidarias, tal como nos lo envían. Nos llaman Noemí Cruz Martínez de la Colonia Roma. Le subieron la tarifa de luz, le ocasionó una deuda de 11 mil pesos. Puso su queja en la profeca y reconocieron que el cobro era exagerado. A pesar de que está pagando poco a poco la deuda, personas de CFE llegaron y le cortaron la luz. Y nos habla también Rocío y Silvia Aguilar, las hermanas Aguilar de Catepec. Saludos a todos los que están en el programa. Felicidades. Bueno, pues mandamos un saludo a todos los radioescuchas que están en Monterrey. Y que nos escuchan cada semana, pues gracias por estar atentos al primer noticiario laboral de la radio. Entre ellos los maestros, ¿verdad? Que hicieron hoy su denuncia de que eliminaron a maestros normalistas, seleccionaron supuestamente en la prueba gente que supuestamente iba a estar más capacitada y ahora ellos los tienen que capacitar, porque ahí se demuestra que esa prueba pues no funciona, ¿verdad? Y que los que sí están capacitados, pues son los que se preparan para enseñar. Así es. Le decimos a Noemí Cruz Martínez, de la deuda de los 100 mil pesos, que venga al Sindicato Mexicano de Electricistas y que se reuna con los usuarios de luz. Todos los sábados a las 10 de la mañana están reuniéndose aquí en Antonio Caso. Y pues que exponga su caso y que se una también a la lucha. Muy bien, bueno, quien también compareció para analizar el informe de gobierno, la glosa, como le llaman la glosa del informe de gobierno, fue el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray. Él compareció tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Todos los funcionarios que tienen que ver con esto van a comparecer en ambas cámaras. Él compareció el miércoles 3 y el jueves 4 de septiembre del 2014 y recibió múltiples críticas porque le señalaron los diputados federales, excepto los del PRI y Partido Verde, que no se han cumplido las metas económicas prometidas por este gobierno. El diputado federal Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del PAN, le dijo que de la meta de crecer 3.9% se cayó hasta un mediocre 1.3%. Dijo que este 1.3% no se generaron los 800 mil empleos que prometieron, sino apenas poco más de 200 mil. En cambio, la deuda pública creció en más de un billón de pesos y también los impuestos. Sí, y ya en la Cámara de Senadores Videgaray dijo que sí se crearon empleos, que fue el 3.7%, de acuerdo a lo que tienen registrado en el IMSS. Pero eso significa que se crearon algo así como 300 mil empleos y su meta era de 800 mil. No dio los números reales, nada más dijo 3.7%, porque quedaría evidente que no fueron los que prometió. Entonces es real lo que dice el diputado federal Torres Cofiño, de que no se cumplió esa meta, ¿no? Por su parte, Luisa María Alcaldel le criticó, ella es diputada por Movimiento Ciudadano, le criticó al secretario Videgaray que el año pasado aumentaron los impuestos, incluso aumentaron hasta los chicles, los refrescos, los dulces, todo, argumentando que sería para el pago de seguro de desempleo y pensión universal y que no hubo nada de eso, pero en cambio se otorgó a los viejitos de 65 y más una ofensiva mini pensión. Ha pasado un año desde que la reforma hacendaria fue aprobada. Reforma en la que usted mismo, secretario Videgaray, recordará, justificó el aumento de impuestos con la creación de dos programas, pensión universal y seguro de desempleo. Hoy, a un año, los resultados y el propio presupuesto de egresos demuestran que esa justificación era falsa. Al seguro de desempleo solo le destinó poco más de un por ciento de los nuevos impuestos recaudados. Es decir, de los más de doscientos mil millones de pesos adicionales, al seguro de desempleo solo le asignaron dos mil seiscientos millones. Y lo mismo respecto a la pensión universal. Destinaron cerca del dos por ciento el total de los nuevos impuestos recaudados. Hoy sabemos que la pensión no será universal y que se irá haciendo de quinientos ochenta pesos, como ya era con el programa de setenta y más, para que en un plazo de quince años se llegue a obtener mil noventa y dos pesos. Bueno, ya lo que le respondió el secretario Videgaray es que no se aplicó esto del seguro de desempleo ni la pensión universal porque no se ha aprobado la pensión universal en la Cámara de Senadores, ya se aprobó en la de diputados, y no ha podido convertirse en ley, y lo del seguro de desempleo pues se quedó también congelado. Pero la realidad es que, como dijo la diputada Luisa María Alcalde, no necesitan una ley para otorgarlo, ¿no? O sea, realmente si quisieran hacerlo, lo podrían hacer. Lo que pasa es que quieren que el mismo trabajador se pague su seguro de desempleo. O sea, no va a ser un seguro, va a ser un autopago. Y la pensión universal, que es de quinientos ochenta pesos, realmente no alcanza, no alcanza para casi nada, ¿no? Es un futuro desalentador para la clase trabajadora. Pero hay que defender los derechos, y eso es muy importante porque en el SUTIN, en su aniversario, cincuenta aniversario, también se invitó a Francisco Hernández Juárez, líder de los telefonistas y líder colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores. Y ahí se preguntaba, bueno, ¿cómo es posible que en México, en estos treinta años de neoliberalismo, haya podido establecerse el pago tan bajo a los trabajadores? Pues haya podido contraerse el salario sin que hubiera, pues, mayores protestas, ¿no? Y dice, pues la única explicación es que realmente los trabajadores no estamos organizados. Solo está organizado uno de cada cien trabajadores. Y de esos, el ochenta y cinco por ciento está en contratos de protección promovidos por el mismo gobierno con un líder que es Gámez, que está acusado de violar niñas, de abuso sexual de menores. Supuestamente no lo han encontrado, por eso no ha purgado su pena, pero sí lo encuentran para firmar los contratos de protección. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Había en el centro del modelo neoliberal un elemento central que el modelo solo era posible que funcionara si se impulsaba desde la mano de obra barata mexicana. Y ninguna de sus metas se logró, la que sí se logró escrupulosamente fue abaratar la mano de obra mexicana. Y viene el presidente Peña Nieto y nos quieren hacer creer que estas reformas estructurales sí son las buenas, pero lamentablemente son para fortalecer el mismo modelo que no ha logrado cumplir los objetivos que se han planteado. Ahora, ¿cómo fue posible que se lograra que se despojaran los trabajadores de sus ingresos, de sus salarios, de su nivel de vida? En cualquier país del mundo donde se propicia un despojo de esa magnitud, pues las respuestas de indignación y de coraje de los trabajadores debería estar al orden del día. Y en México, pues parece como que no hay movimiento obrero, parece que no hay sindicalismo. Yo sinceramente no creo que sea despolitización, más bien es desorganización. El problema de los trabajadores mexicanos es que simplemente no tienen organizaciones para defenderse. El sindicalismo mexicano primero ha sido tomado por el sindicalismo viejo corporativismo, que se hizo gobierno, llegó un secretario de trabajo con un despacho laboral, que creó un modelo inclusive que ahora se exporta, que son los contratos de protección patronal. Es decir, si en México uno de cada 100 trabajadores está sindicalizado y del 85% de los que están sindicalizados están cooptados por los contratos de protección patronal, se podría hablar que apenas un puñado de sindicatos que operan en libertad son los que están tratando de hacer algo para revertir esta tendencia. O sea, hay que organizarnos, hay que tomar conciencia de nuestros derechos y defenderlos, porque derecho que no es defendido es derecho que no existe. Pero no lo podemos hacer solos, porque solos nos pasa lo que le está pasando a muchos líderes, que vas por la calle y te detienen, te acusan de cualquier cosa y te meten a la cárcel y no hay ni quien te defienda. Defenderse de una demanda penal ya en la cárcel es muy difícil porque lo están mandando a reclusorios lejanos de su lugar de origen. Si vives en Chiapas te mandan a Colima o a Nayarit y si vives en el norte te mandan al sur. Eso lo hacía Porfirio Díaz en su época ya antes de la revolución para desactivar movimientos y lo están aplicando curiosamente ahora. Todos los dictadores hacían eso. Entonces hay que organizarnos, hay que defendernos. Es un derecho humano el derecho a la libre asociación. No estamos transgrediendo ninguna ley en decir que es nuestro derecho defender nuestros derechos. Si no estamos destinados a perderlos. Así es. Nomás tenemos medio minuto si quiere decir algo. Pues muchas gracias nuevamente licenciada. Finalmente con toda la desfachatez que ha mostrado Noemolina Rusiles nuestro llamado que hemos reiterado a lo largo de este año y de años anteriores al doctor Eruviel Ávila Villegas, el gobernador constitucional del Estado de México y al secretario de Educación, licenciado Raimundo Martínez Carvajal. Es Noemolina Rusiles con su perfil bajo de acosador y de pues actuar indebidamente dentro de la universidad. El tipo de funcionarios que pretenden mantener en las instituciones de educación superior con calidad moral él puede ostentarse si con calumnias y difamaciones atenta contra los derechos de los trabajadores, especialmente los académicos de esta universidad. Nos vamos. Muchas gracias a Joel Hernández, el Popeye, quien estuvo aquí colaborando con nosotros voluntariamente, a Edgar García de las prepas del DF, a David Muñoz, Toño Peregrino, al licenciado Luna, Andrea Luna, que andan allá en Sonora, y por supuesto un saludo afectuoso a Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas. Se despide Lourdes Martínez. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM. Gracias. 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 Gracias.